Música Soy Susana Cordoba Ávila, directora de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación del Perú. Música UNESCO ha sido una institución que ha colaborado enormemente, no solamente para acompañarnos en la asistencia técnica a lo largo del desarrollo de estos procesos, especialmente en nuestro caso de formación docente, sino también en todo lo que ha sido el acompañamiento institucional y toda la experiencia acumulada por UNESCO en tantos años de trabajo que se han puesto al servicio de los maestros y las maestras del Perú. Música La contribución no solamente a programas de formación docente con modalidad semipresencial, sino en especial en el caso de los programas virtuales. Como no había pasado en años anteriores, hemos obtenido una participación enorme de parte de los docentes y las docentes. Más de 65.000 docentes en el Perú, de inicial, de primaria y de secundaria, han participado en programas que han renovado no solamente su formación básica, sino también aspectos referidos a la didáctica y a una serie de especificaciones que corresponden a su nivel educativo. Y creo que probablemente uno de los logros más importantes que nos enorgullece es este que los maestros llaman programas de formación que realmente les han servido para poder trabajar cada día en el aula y que han podido no solamente colaborar en la renovación de su práctica docente, sino sin duda también en la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. Es fundamental que allí donde no podemos llegar, en los lugares más recónditos del país, donde se encuentra una escuela, un maestro, una maestra que está esperando que el Estado, que su ministerio, que sus colegas puedan aportarle nuevos elementos para avanzar en su desarrollo docente, sientan que podemos llegar y podemos estar un poquito más cerca. Un programa de formación virtual tiene esa ventaja. Es bueno decir que esta experiencia que hemos tenido a través de la asistencia técnica de UNESCO, que se ha hecho también gracias a la colaboración y al aporte de un sinnúmero de universidades, ha sido también muy, muy importante. Creo que en el futuro nos permitirá como Ministerio de Educación alcanzar coberturas cada vez mayores y llegar, como señalaba, hasta la última escuela del Perú.